Dale likes a mis videos para que más personas tengan acceso a este conocimiento. Si tú estás haciendo un ritual de amor y buscas doblegar, si buscas dominar, si buscas obligar a una persona a la que dices que amas, ese ritual que estás haciendo no tiene la energía del amor, no tiene la energía correcta. ¿Por qué? Porque el amor no trata de doblegar a alguien, de quebrar a una persona, de transformarla en un muñeco o una marioneta en nuestras manos. Eso es el nivel de vibración del ego. Entonces, como la persona cae en la desesperación, desde la desesperación no es fácil observar todo esto. Las personas se dejan llevar por su desesperación y acuden a este tipo de trabajo, pero los encargan desde un nivel de conciencia bajo, sin conocimiento de lo que están haciendo, y además autoengañadas creyendo que están funcionando en el nivel del amor, porque desean a alguien, porque sienten que no pueden vivir sin ese alguien. Pero todo eso, toda esa energía hay que saber encauzarla. Porque porque tú creas o ames a alguien no significa que le podés hacer daño. Eso no es amor. Eso yo lo he repetido infinidad de veces. Por eso, para mí, los trabajos de amarre no son trabajos de amor. Muchas veces la gente dice, una amiga mía hizo un amarre, el marido volvió. El marido volvió por otros factores, no por el amarre. Porque a veces en relaciones tóxicas y enfermizas o de muy baja calidad, porque hay muchas relaciones de muy baja calidad. Las personas se hacen mutuo daño y sin embargo vuelve el ex. ¿Y por qué vuelve el ex si se le hace daño? Porque son personas tóxicas en muchos casos. O porque todavía hay amor y vuelve a pesar de que tú cometiste infinidad de errores, incluido hacer un amarre. Con el amarre lo único que estás demostrando es que no estás vibrando en el nivel adecuado para aprovechar la oportunidad que se puede dar al volver tu ex. Es fácil de entender. El que no lo entienda así puede hacer todos los amarres que guste, porque la vida trata de eso, de a veces de experimentar niveles de conciencia bajos, hasta hacer un aprendizaje y después buscar otro tipo de sabiduría o conocimiento. Gracias.